El Rosario es mi oración predilecta, plegaria maravillosa en su sencillez y en su profundidad. Descubre el especial poder que te cubre al rezar el Santo Rosario. Llénate de gracia y de bendición y prepárate para una buena Eucaristía. Prolongación de la comunión con nuestro Señor Jesucristo. TVK te invita a rezar el Santo Rosario todos los días a las 5 de la mañana. Y a las 3.25 de la tarde, solo por la señal que te transforma.